La presidenta de la Asociación Orihuela Sin Barreras, Carmen Díaz, considera que el Ayuntamiento Oriolano debe cumplir la normativa vigente y velar porque los particulares hagan lo propio. Y es que es precisamente ese el problema más grave con el que se encuentran a diario las personas con movilidad reducida, la accesibilidad a los comercios y establecimientos de la ciudad. La Asociación Orihuela Sin Barreras ha criticado hoy la gestión en materia de accesibilidad del equipo de gobierno. Reclaman, como lo vienen haciendo desde sus inicios, más actuaciones en la eliminación de barreras arquitectónicas. El acceso a los establecimientos, porque es verdad que en cuanto a infraestructuras de las calles tenemos una ciudad que se puede circular. En eso lo reconocemos, hemos tenido que estar encima de muchas obras, pero Orihuela es una de las ciudades más fáciles, más accesibles en cuanto a tránsito callejero. Pero el acceso a los establecimientos, no falta comprensión por parte del que lo abre y control por parte de las concejalías que lo llevan. Orihuela Sin Barreras considera que desde el área de actividades no se debería dar licencia de apertura a ningún comercio o establecimiento que no cumpla con la legislación en materia de accesibilidad. Estamos retrocediendo a pasos agigantados en materia de accesibilidad a los establecimientos. Esto es algo que ya venimos diciendo que se hiciera una ordenanza municipal donde se recogiera con cuatro puntos escuetos la normativa que tenía que seguir la persona que va a abrir un establecimiento. Pero parece ser que es muy difícil. O sea que parece a algunos se les obliga a través de oficio, como ha ocurrido con Adolfo Domínguez, concretamente ocurrió, o con otro establecimiento, la oliviga, que fue un oficio diciendo si no se ajusta usted a la accesibilidad en 15 días le cerramos el establecimiento. Pues eso se le hizo a algunos y con otros miramos para otro lado. Es que no lo entendemos. Desde esta asociación piden a la administración local más implicación para de manera transversal trabajar por un municipio accesible para todos. Así también han vuelto a solicitar la realización de una guía de accesibilidad en la web del ayuntamiento que indique los itinerarios accesibles, desarrollando así un plan de accesibilidad que ya se propuso en su día. Tenemos también otro proyecto de una guía de accesibilidad para ponerla en la web, que es un trabajo de calle, que era donde nosotros ya presentamos un modelo para hacer el recorrido con dos personas que recorriesen las calles viendo los establecimientos que son accesibles o no, para que la persona que visita Orihuela sepa a qué sitio se puede dirigir y las plazas de aparcamiento donde puede aparcar, pues todavía eso está sin hacer. Llevamos un año luchando con eso y por lo visto no se encuentra ni el personal ni los medios para hacer ese programa.